Hello, good morning, buen día, buenos días amigos, esto es Game of Towers y este juego no lo he probado aún, me lo ha comprado mi novia, y este juego, la verdad es que yo les comenté que quería un juego así, que es Capcom Digital Collection y como ya podéis imaginaros, no hay sonido por cierto, son muchos videojuegos de Capcom buenos, como por ejemplo Street Fighter 2 Turbo HD Remix, hay que decir todo el nombre porque, Super Street Fighter 2, porque lo digo, hay muchos Street Fighters, Super Puzzle Fighter 2 Turbo HD Remix, 1942 Joint Strike, World From Battenfield Commander 3, Rocketman Alexis and Devil, Floki, Final Fight Double Impact, y Bionic Commander 2, vamos a empezar con este, que es el que más me ha dado la atención, vamos a probar un poco, alguno de los juegos que hay, básicamente es lo que tenéis que hacer esto de Game of Towers, es probar videojuegos así random, y que más random que juegos antiguos, bueno venga, Capcom sí, gracias por enseñarnos tus letras, ya no las conocemos, ¿Backbone? Backbone, Backbone, What the fuck, music, yeah, One player, que moducade, HD Remix, Difícil, nos la jugamos, vale, tenemos, vamos a empezar uno por uno, OH, AKUBA, 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 NO, VALE, GAIL, NO TENEMOS TIEMPO, AH MIERDA, HE COGIDO ROSA, ME MAJUDAS, VAMO, VALE, 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 MIERDA, SONI, SONI, BOOM, TOMA, CABRÓN, FIO, LOOK TO YOU, MOTHERFUCKER, TOMA, SONI, BOOM, DISTENI, PUTA IDEA DE SONI, AH, DECAMOS, UMA, LA QUIOTA, OH GUY, PENATE, SI SENYOR, ONE CHU, FUNKER, OH, DECORON, SONI, BOOM, NO, Toma, cabrón ¿Qué me has hecho? Qué desgraciado Qué cabrón Gail no sabe hacer esas cosas No me toques los juegos ¡No! ¡Gail! ¡Madafucker! Toma, cabrón Ya me ha salido ¿Qué haces? ¿Qué haces con un flat? ¿Qué haces con una puta panada de fuego? ¡Marica! Toma, cabrón ¡No! ¡No me toques los huevos! ¡No me gustan a nadie! Es una puta imitación barata ¡Toma! ¡Solic boom! ¡Ah! ¡Oh! ¡Cabrón, cabrón, cabrón! ¡Solic boom! ¡Toma! ¡In your face! ¡Pailong! ¡Sí! ¡Qué pedazo! ¡Qué pedazo! Bueno, una imitación, siempre ¡Next! ¡China! ¡Chao, wey! ¡Hostia, qué piracas! ¡Dios mío! No voy a darle bien. ¡Oh! ¿Qué haces, explicándome? Por favor, ¿qué hablo? ¡Hola! ¡Oh! ¡Ay! ¡Por favor! Eso es porque eres rosa, ¿verdad, Kai? ¡Oh! 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 ¡Chuligana! ¡Oh, tío, un voto! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué ha dicho esa tía? ¡Sonic Boom! ¡Toma, cabrona! ¡Toma, Sonic Boom! ¡No! ¡Se rientiza! ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡Piches! ¡Me acabando de largaroblado, que va! ¡Buy! ¡Mira qué cara! ¡No! 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 ¡GAILE! ¡No, no, no, no! ¡Ya está! ¡Ya está! Ya está. ¡No tiene nada! ¡Él contra mí. Lo siento, guys, pero vamos a cambiar de personaje Game over Otra vez Normal Toma Ahora sí No sé cómo he dudado Vamos ¡Es el violador! Es el violador Nos ha seguido hasta aquí Contra este no es tan fácil, ¿verdad? ¡Acuá! ¡Ah! ¡All fire! ¿Qué haces, tío? ¡Te está mordiendo! ¡Te está mordiendo! ¡Eco puta! Vamos, cámbiate Soy el poder hecho carne. ¿México es este? Una pinta de indio que no se la traga, eh. A ver, ¿qué coño quieres? Picho mierda. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué haces tío? ¿Qué haces tío? Voy a emplazar tatoñas, eh. ¿Has visto lo que me saca de vida? ¿Qué? Qué? 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 ¡Pero esto es ilegal! ¡No! ¡Pero es que me saca un culazo de vida! ¡Jol! ¿Estoy colgando? ¿Qué pasa aquí? ¡Despierta, Kuma! Vale, vamos a probar el obvio personaje, pero es que... O sea, que se han pasado desde... ¡Oh, Bianca! ¡No! ¡No quería coger...! ¡Aaah! Vale, es que esto va mal. Si piensas la A, te sale de un culo diferente. ¡Aguien! 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 ¡No! ¡No me toques! ¡Maldito bicho de mierda! ¡Ya! ¡Aguien! 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 ¡Oh! ¡You win! ¡Yeah! ¡Ole 1981! ¡Oh! ¡Ya hurry! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ryu! Oh You go Pero que hostias Pongo a la broma Oh 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 Mágico Ryu Mágico No hay nada como una lucha justa Oh Chimeca Dj Luna está crackado WTF WTF ¿Qué es esto, tío? Oh Oh Oh, gilipollas ¿Qué mola? No 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 vale, tío Solo haciendo esa mierda de... ¿Qué haces? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va este tío? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Bueno, mira, vamos a cambiar de juego para... GIMOVER Ah Volver a Xbox Arcade Vamos a probar otros juegos Hola, hola, sí que retrocedido, tú Monstruo, ¿dónde vas tú, te retrocedo de lejos? Ah Vale, que los puedo tener así Mola Así podéis ver mis juegos Ah, si veis alguno que os interese que lo pruebe Decídmelo, eh Ok Venga Si habéis visto algún juego que os interese me podéis decir por el próximo Game of Towers Capcom 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 Drupal Games G.G.P.O. Y.P.O. Y.P.O. Final Fight Double Impact T.M. T.M. La T.M. La T.M. La T.M. del Final Fight T.M. 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 A Fuck With the Neonie-Elect Mayor A...no, a descENDer of the problem Is the Ang-Gun-Node Has Major Mrda One Day Black is the way to Toge Inmediate In Bridge In Nick Mayor Sotline's in 1920 ¿Qué? ¿Qué? Descarga la tía para Max Payne. Oh, Guy, Cody, Han... Jagar. ¡Y desde aquí, tío! ¿Eh? ¿He cogido este yo? Bueno, pues vale. Joder, el tío de la voz. ¿Qué? Vamos. Son gilipollas. Toma. ¡Esto es un juego de verdad! Toma, toma. Toma, para darle la cara. Comida. ¿Comida? 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 Nooo. Oh, el tubo. ¡No! Hostia. Puñetados. ¡No poden! Cabrones. No, 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 no. El cuchillo, tío. Hagar, el cuchillo. WTF. Nooo. Oh. Me están pegando. Lololololololoo. Oh. ¿Lo cuanta gente? Toma, cuchillo. Cabrón. Oh. Está allá la inglésa. Déjame la beşla la inglesa a mí, cabrones. WTF. FAKIA Toma que grande este se podía romper espada una espada SIIIIII ¡Que Fiii cabrón! ¡Yo también! Olololololololoo ¿Cómo se mata a éste? ¡No! ¡Que puedo morir! ¡Que puedo morir! ¡He muerto! ¡No! ¡Ya hagas! ¡Oh! 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 ¡Ya he sacado vida por fin! ¡Pero no quiere que te me inflaba! ¡Hostias! ¡Hame el cuchillo! ¡What the fuck! ¡Puntos rojos! ¡Ahhh! ¡Dios! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Uff! ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Cabrones! ¡Oh! ¡Round one clear! ¡Yeah! ¡Slam! ¡Este juego también está en la Super Nintendo! ¡Chicas! ¡Ay, chicas! ¡Ponga la cara! ¡Ponga cabrón! ¡Ponga! ¡Ponga cabrón! ¡Ponga! 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 ¡Sufre! ¡Vamos, Hannigan! ¡No! 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 ¡Hostia! ¡Qué gran juego! ¡Por Dios! ¡Ah! ¡Eso es un marimacho! ¡Eso es un marimacho! ¡Que marimacho! ¡Que vaca cadena! ¡No me ahogues! ¡Me ha matado! Ven aquí marimacho y te voy a enseñar a jugar ¡Dios! ¡Está muy la cara! ¡Que déjate aquí! ¡Tengo un Splat para ti! ¡Jua! Aún no vale que os va a parir. No! No! Ahora que? Ahora que? Los trenes de Barcelona siempre tan peligrosos. No! Tocando siempre los huevos, verdad? Donde están vuestras agallas? WTF? No! Jaligan! Ahí está. No! Vamos, venga! Todos! Todos! Mátalo a todos! No! Hay más! Hay más! Podréis ser millones, pero yo os mataré a todos! Padreos! 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 Sufrid! Hostia! Que grande! Que recuerdos! Aquí donde veas esto cariño muchas gracias por comprarme este grandísimo juego. No! 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 Que cago un lamara gamba! Olo! Olo! Claro! Olo! Si cualquiera ehw! Quiero... Para caber de personaje porque los otros no los he probado. Pobre chico. Jaligan! Ah! Vale! ¿Cómo? Si eliminar información, autoguardado. Vale. Vale, vale. Vale. Quiero probar a... Cody. Yo creo que cogía siempre a Cody. ¿Esa es mi mujer? ¡Cabrones! ¿Dónde está mi mujer? ¿Qué haces, tío? ¡Triusca, triusca! ¡Oh, este te molaba! Era como Ryu. ¡Toma! ¡Eh! ¡Cabón la barca! ¡Partillo! ¿Dónde estás? ¡Jennifer! ¡Elisabeth! ¡Elisabeth! ¡Lisabeth! ¡Hostia, ven, tío! ¡Vamos, Cody! ¡Vamos, Cody! ¿Dónde vas? ¡No! ¡Mierda! ¡Sí, señor! Estoy entrando siempre que me tiro. ¿Dónde está mi mujer? ¡Sí, señor, ven! ¡¡No, no, no! ¡No! ¡Puto que corre, mierda! ¿Dónde estás? En...charte a hostias ¿Dónde? ¡No, cabrón! ¡No, no, no, no! ¡No! Vale, ya está porque Me puedo pasar Ah, no se podía apagar la cuchilla, qué guapo Vale Vamos a salir del juego Vamos a probar otro Me ha gustado muchísimo este, la verdad Oh, mira Qué guapo Online Hostia, tío Logros, logros Uh, supero con ganas Con menos de 18 continuaciones Subir a todas las fases con Kodi Subir a todas las fases con GAL Deslocar toda la cantidad extra Subir a todas las fases en modo cooperativo Subir a todas las fases con menos de 18 continuaciones Qué guapo Qué chulo, tío Me encanta Voy a pasar este juego con mis amigos, seguro Qué bueno Llevamos 22 minutos de vídeo No os vais a cansar Venga Vamos a probar otro juego Y ya está Este, el 1942 Joint Skype Que no sé cuál es No sé si lo probé en su día Pero tiene pinta de ser de estos que me gustan De las naves especiales Con naves Disparos Los shooters de naves Son típicos Ah, mira qué chulo Ya sabemos de dónde viene Cargando, espere por favor Nubes, nubes y más nubes Todos en pie Oh, el avión Oh Lo tenía el ángel Qué guapo Hostia, en serio Vale, soy jugador 1 Soy figura No, vamos a hacer pardillo Coño, antes hemos dicho Mati Sí, nena, sí Queda el perfil del jugador Sí Oh Oh, mosquito Vale, vamos a ver Ah Estarro, velocidad Potencia, misiles Oh Estarro, potencia Oh Mira, vamos a coger el lightning Para probar Oh, este lo tenía el ángel Un amigo mío de De Sieges Y lo probamos Multijugador Era hostia de juego Yo me bajé la demo Pero es que ahora Tengo un juego entero Comienza la misión Eh, mosquito What the fuck Qué guapo, tú Toma Hijos de puta Toma Uuu Qué bueno Aquí, aquí, aquí Tengo lasers Sí, nena, sí Vosotros creéis que no Pero Sí Sí ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Cago Y la maraga Va What? Oh, oh, oh Oh, cabrón Qué guapo Qué guapo Los gráficos me encantan Porque son sencillos Pero muy chulos La jugabilidad es brutal Oh, oh, oh Oh, tú muerto Tío Es que no sé Ni por qué estás aquí Todo el mundo Pero bueno Toma Ah, estaba acá Dura, eh Mira, ahí está No me ha dado Ah, me ha dado Me ha dado Me han dado Me han dado Me han dado Dos láseres Dos láseres El doble de poder I have a power Girl ¿Peligro? Oh Do you like, bitch? Eh What? Hostia, tío ¿Qué es esto? Hola Sufre Que sufras Ah Hostia, me he tato todo Perdón Vale Vale Ah, mierda Me estoy quedando sin vida No 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 What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mosquito! ¡Oh! 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 ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Cabrón! ¡Noooooo! ¡Aaah! ¡Yayayayay! ¡Ya que se metieron malo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Fuuuah! ¡No! ¿Dónde vas? ¡Hijo puta! ¡A mi de frente, desgraciado! ¿Dónde vas? ¡Aaah! ¡Aaah! Aaaaaah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Bien! 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 ¡No! ¡Puta! ¿Qué es esto, tío? ¡No puedo disparar! ¡No! ¡Falle de las armas! ¡Falle de las armas! ¡Me iré! ¡Me iré! ¡Me iré! ¡Ah! ¡Ah! ¿Estampado? ¡No! 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 ¿Cómo que pasa la siguiente misión? ¿He ganado? ¿He ganado? ¡Esto no tiene sentido! ¡Ah, bueno! ¡Pero mira! ¡Otra misión! ¡Vamos a hacerla! ¡Tengo lasers! ¡Y me gusta! ¡Un tanque! ¡Aquí paro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Galones! ¡Ahora! ¡Ahora le voy con cuidado con los dedos! ¡El cielo y la tierra! ¡Toma! ¡Ya no me acordaba! ¡Toma! 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 ¡Toma, no me acordaba! ¡Buenvemos! ¡Toma! ¡Galane la la izquierda! ¡Buenvemos!' ¡Toma! ¡Toma, no me acordaba! ¡Qué bueno! ¡Mierda! ¡Vamos! Solo tengo una palabra que deciros, morir gusanos, morir, ya, ahora tengo más poder, bien, más vida, adiós fiskaputa, guati, es que este juego me recuerda a los, este juego que creo que estaré masterizado. Por ejemplo, el otro, el Uncha, era guapísimo porque era como el de la Super Nintendo. Es que encima seguro lo tengo, el problema es que... Espérate. ¡Uy! ¡Más balas! ¡Más balas! ¡Más balas! ¡Más balas! ¡Más balas! ¡Más balas! ¡No! ¡Hoy no me puedo ver! ¡No! ¡Para qué! ¡Hostia, tío! ¡Pero qué masacre! ¡Qué masacre! Vale. ¿Ves? Apreta una vez, eh. Una vez. Una vez. Una vez. ¡Peligro! Muy bien. G de final. Este nos lo pasamos. ¡Dogmo! ¡Logitud! ¡Peso! ¡What?! ¡Lol! ¡Lol! ¡Uy! 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 ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Toma cabrón! ¿What?! ¡Noooo! ¡No! ¡No te derramarás tan fácilmente! ¡Pero si tiene fuego! ¡Pero si tiene fuego el desgrafiapá! ¡Está! ¡No! ¡La mierda! ¡Tú me ha desgrafiado! ¡Toma! ¡Tú ven las manos de la miseria! ¡Sí! ¡Sí! ¡Misión cumplida! ¡Dorkmor! ¡Hiper Francis! ¿Has visto? ¡Ascensor! ¡Esto juego es tan fácil encima, eh! ¡Vale! ¡Pues ya está! ¡Hasta aquí Game of Towers del videojuego! Os lo digo ahora Capcom Digital Collection Donde todos estos juegos Que son 8 en total Ya lo habéis dicho antes Se pueden conseguir por separado O juntos en este videojuego Que ha salido recientemente poco En las tiendas Os lo recomiendo Yo soy muy fan de este tipo de juegos Y sobre todo por el Street Fighter Por el Final Fight Y por el que acabo de probar ahora El 1942 Join Strike Vale la pena completamente Y si os gustan los puzzles Hay el Street Fighter de puzzles Tipo... Bueno, no sé exactamente Como es Da igual En fin Gracias por ver Game of Towers Y nos vemos en la siguiente edición Adiós